Te encantara, en un Nissan Altima 2013 con 25.379 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!